¿Sabías que una combinación de ingredientes comunes en tu cocina puede ser la clave para quemar grasa corporal en tiempo récord? Hoy te revelaremos un secreto milenario que transformará tu rutina de pérdida de peso. Así que quédate con nosotros para descubrir esta misteriosa receta y cómo puedes utilizarla para desbloquear el potencial de tu cuerpo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Comencemos con este viaje hacia un cuerpo más esbelto y saludable. La bebida quema grasa promete acelerar tu metabolismo, haciéndote perder hasta 7 kilos en 7 días sin necesidad de una dieta estricta. Esta poderosa fórmula no solo se enfoca en la pérdida de peso, sino que también promueve una desintoxicación integral del organismo. Al eliminar toxinas acumuladas, tu cuerpo puede funcionar de manera más eficiente, lo que se traduce en un aumento natural de energía y vitalidad. Muchos usuarios reportan sentirse más ligeros y revitalizados desde los primeros días de uso. Lo que hace única a esta bebida es su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de metabolismo. Ya seas una persona con un metabolismo naturalmente lento o alguien que ha luchado contra el sobrepeso durante años, esta fórmula trabaja en armonía con tu cuerpo para optimizar la quema de grasa. Instrucciones para la preparación. Es como si despertara el potencial oculto de tu organismo para autorregularse y alcanzar su peso ideal. Instrucciones para la preparación. Para empezar necesitamos una manzana. Corta la manzana en rodajas pequeñas dejando de lado el corazón. La manzana es un ingrediente clave en nuestra fórmula para perder grasa corporal. Esto se debe a su bajo contenido calórico, lo que significa que puedes consumirla sin preocuparte por un aumento de peso. De hecho, las manzanas son conocidas por su capacidad para ayudar en la pérdida de peso de manera natural y efectiva. A continuación procede a rayarla, asegurándote de mantener la cáscara. Utiliza un rayador para procesar la manzana completa. Al terminar, incorpóralas a una cacerola mediana. El rayado de la manzana es crucial, ya que aumenta la superficie de contacto, permitiendo que libere sus propiedades beneficiosas de manera más efectiva en nuestra preparación. Ahora, toma dos zanahorias medianas, lávalas bien y pélalas con cuidado. Usando un rayador, procesa las zanahorias hasta obtener una textura fina. Este proceso es crucial, ya que potencia la liberación de los compuestos bioactivos de las zanahorias en nuestra preparación. Las zanahorias rayadas son un elemento clave en esta fórmula quema grasa. Su bajo índice glucémico las convierte en un alimento ideal para estabilizar los niveles de azúcar en sangre, evitando picos de insulina, que pueden llevar al almacenamiento de grasa. Un componente único de las zanahorias es el falcarinol, un compuesto bioactivo con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Estudios recientes sugieren que el falcarinol puede tener un efecto positivo en el metabolismo de las grasas, potenciando la quema de calorías. La combinación única de nutrientes en las zanahorias rayadas, ahora mezcladas con la manzana en la cacerola, hace de este ingrediente un aliado insuperable en tu objetivo de transformar tu cuerpo de manera natural y saludable. El siguiente ingrediente es un limón amarillo maduro. Toma el limón y córtalo cuidadosamente por la mitad. Exprime el jugo de ambas mitades asegurándote de filtrar las pepitas. Esta acción extrae el preciado zumo, concentrado en nutrientes esenciales para nuestra fórmula quema grasa. Agrega el zumo filtrado a la cacerola donde ya tienes la manzana y las zanahorias rayadas. El zumo de limón es un componente crucial en nuestra mezcla adelgazante. Rico en vitamina C y bioflavonoides, el limón es conocido por su capacidad para estimular el metabolismo y favorecer la quema de grasas. El ácido cítrico presente en el zumo ayuda a mejorar la digestión y a talcalinizar el cuerpo, creando un ambiente interno óptimo para la pérdida de peso. Ahora toma una jarra y vierte en ella un litro de agua caliente. El uso de agua caliente es crucial, ya que ayuda a extraer y potenciar los nutrientes de nuestra mezcla. Agrega la combinación de la cacerola a esta agua caliente con mucho cuidado. Observarás cómo los colores de la manzana y la zanahoria comienzan a teñir el agua, creando una infusión vibrante y llena de vida. Con una cuchara de madera o un batidor, revuelve la mezcla en movimientos circulares suaves pero constantes durante al menos un minuto. A continuación, incorpora una cucharada de vinagre de sidra de manzana y mezcla nuevamente. Este vinagre aporta ácido acético, conocido por sus propiedades quema grasa y reguladoras del azúcar en sangre. Este proceso es crucial, ya que permite que todos los ingredientes se integren perfectamente y liberen sus propiedades beneficiosas en el agua caliente. Al integrarse mejor, el vinagre de sidra de manzana puede trabajar en sinergia con los demás ingredientes, maximizando así los efectos quema grasa y reguladores del metabolismo de esta poderosa bebida. Deja reposar esta poderosa combinación durante 10 minutos, un periodo crucial para que la magia realmente ocurra. Durante este tiempo de espera observarás cómo la infusión caliente evoluciona ante tus ojos. Al momento de servir, utiliza un colador fino para cernir la mezcla en tu vaso. Con ayuda de una cuchara, exprime suavemente los sólidos restantes para extraer hasta la última gota de sus beneficios. Si deseas, puedes endulzar ligeramente con una cucharadita de miel, aunque esto es completamente opcional. La miel natural puede aportar un toque de dulzor y propiedades antioxidantes adicionales. Revuelve bien antes de consumir. La bebida puede tomarse tibia o a temperatura ambiente, según tu preferencia. Esta infusión caliente milagrosa promete resultados asombrosos. Podrías perder hasta 7 kilos en tan solo 7 días. La clave está en la consistencia y en seguir las indicaciones al pie de la letra. Toma un vaso de esta preparación cada mañana, antes del desayuno. Este es el momento óptimo para su consumo, ya que tu metabolismo está listo para recibir un impulso después del ayuno nocturno. Los beneficios de esta bebida caliente son múltiples. La combinación de manzana, zanahoria y limón potenciada por el agua caliente proporciona una dosis concentrada de vitaminas, minerales y antioxidantes, que no solo aceleran tu metabolismo, sino que también depuran tu organismo de toxinas acumuladas. El vinagre de sidra de manzana mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la retención de líquidos, mientras que la fibra de las frutas y verduras promueve una sensación de saciedad prolongada. Además de la pérdida de peso, notarás una mejora en tu digestión, un aumento de energía y una piel más radiante. Esta infusión no solo transforma tu figura, sino que eleva tu salud general a un nuevo nivel. Recuerda, la clave está en la constancia. Un vaso diario antes del desayuno puede ser el secreto para desbloquear el potencial de tu cuerpo para quemar grasa de manera natural y efectiva. Modo de consumo. Bebe una taza de esta preparación al día, preferiblemente por la mañana, media hora antes del desayuno. Si tienes sobrepeso considerable, puedes aumentar la dosis a dos tazas al día, una por la mañana antes del desayuno y otra media hora antes de la cena. Asegúrate de mantener una consistencia en el consumo durante al menos 15 días para ver resultados óptimos. Los resultados positivos son visibles desde los primeros siete días, proporcionando a tu cuerpo una notable reducción de grasa corporal y un aumento en tu energía. Es recomendable acompañar el consumo de esta bebida con ejercicio regular para potenciar sus efectos. Notarás como gradualmente obtienes un vientre más plano y un cuerpo más esbelto y esculpido. Y así hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy en el mundo de la pérdida de peso natural. Con esta receta casera de bebida quema grasa, no solo has descubierto un método natural para acelerar tu metabolismo, sino que también has dado un paso hacia un estilo de vida más saludable y consciente. Recuerda, la transformación comienza desde dentro y lo que introducimos en nuestro cuerpo es fundamental para lograr nuestros objetivos de pérdida de peso. Esperamos que este video te haya inspirado y proporcionado valiosa información para cuidar de tu figura de una manera más natural y efectiva. No olvides compartir tus resultados y experiencias en los comentarios. Nos encantaría saber cómo esta bebida quema grasa ha marcado una diferencia en tu rutina de pérdida de peso. Deja tu like si has encontrado útil esta información y no olvides suscribirte a nuestro canal para más consejos de salud y bienestar.